¿Qué pasó hoy? ¿Todas las compras? ¿Cómo está la gente más linda del YouTube? Hoy estaremos hablando de las mejores impresoras Laser Xerox de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada una de las impresoras en la descripción y en el primer comentario para que les puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios. Y comenzamos con la impresora Laser Número 5, la Xerox Phaser 3260 DNI. Una marca con muchos años de experiencia en el mundo de las impresoras empresariales y de oficina nos ofrece este modelo con impresión monocromo por un precio que se encuentra por debajo de los 300 euros o dólares americanos. Tiene una capacidad de memoria de 256 MB y la velocidad de su CPU llega a ser de 600 MHz. Tiene una velocidad de impresión de hasta 29 páginas por minuto, lo cual nos parece bastante bueno para su precio y su resolución de pixeles puede llegar hasta los 1200 x 1200 dpi. El tamaño máximo del papel que puede usar es el A4, pudiendo imprimir solo en papel común. Su interfaz de hardware es USB 3.0, aparte de incluirnos conexión Ethernet LAN inalámbrica. Tiene una capacidad de hasta 150 hojas y, entre sus reseñas, ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Continuamos con la número 4 de hoy, la impresora Laser Xerox WorkCenter 6515B DNI. Un modelo que nos incluye muchas más posibilidades gracias a que es multifunción, lo que nos permitirá escanear, fotocopiar, enviar faxes e incluso correos electrónicos de manera súper sencilla, gracias también a su pantalla con una interfaz intuitiva. Este modelo también puede imprimir solamente en papel común y su capacidad de memoria llega hasta los 2048 MB. Tiene una resolución de impresión bastante alta, llegando hasta los 1200 x 2400 dpi y una bandeja principal que llega hasta las 250 hojas, gracias a su tamaño. Su velocidad es muy cercana a la número 5, llegando a las 28 páginas por minuto. Incluye también una conectividad USB 3.0, Ethernet y LAN inalámbrica y, entre más de 270 reseñas de compradores, ha llegado a acumular 4 sobre 5 estrellas en promedio en Amazon. ¡Jepe, que no se me olvide! ¡Suscríbete, vamos! La número 3 de la lista de hoy es la impresora Laser Xerox Phaser 3330B DNI. Mejorando los precios de los modelos anteriores y siendo muy parecida a la número 5 de la lista, esta impresora llega a estar por debajo de los 250 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video. Permite imprimir en monocromo al igual que las otras en la lista de hoy y su capacidad de memoria llega a ser de 512 MB. Su velocidad de impresión es de las más altas de cualquier impresora Laser por este precio en el mercado, llegando a las 40 páginas por minuto y su resolución de impresión de 1200 dpi con un CPU de 1000 MHz. El tamaño máximo de su papel también será a 4 debido a su tamaño y tiene una capacidad de salida de hasta 150 hojas. Entre sus 15 reseñas en Amazon, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con esta marca. Y seguimos con la número 2, la impresora Laser Xerox V205NI. Otro modelo multifunción que nos ofrece diferentes formas de uso, puede ser adquirido por un precio que apenas llega a sobrepasar los 150 euros o dólares americanos, dándonos la posibilidad de imprimir en películas brillantes, sobres o incluso cartulinas para tarjetas, algo que no nos ofrecen los otros modelos de la lista. Tiene una capacidad máxima de papel de 250 hojas y su velocidad de impresión llega hasta las 30 páginas por minuto, lo que nos parece más que excelente en comparación a su bajo precio. Puede imprimir documentos solo en monocromo y tiene una potencia de 55 vatios. Su interfaz de hardware puede ser conectada por Ethernet o USB 2.0 de alta velocidad y también nos incluye conexión wireless. Entre más de 120 compradores ha llegado a acumular 4.2 de 5 estrellas en promedio. ¡Epa! Y que no se me olvide de nuevo, ¡suscríbete! ¡Vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona impresora láser Xerox V215F DNI. Con una resolución de impresión de hasta 1200 dpi, este modelo tiene el precio más bajo de la lista de hoy y se encuentra apenas superando los 145 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video. Incluye conexión por USB, Ethernet y wireless, aparte de también poder imprimir en sobres películas brillantes y cartulina como la número 2 de la lista. Su velocidad de impresión también es muy parecida, llegando hasta las 30 páginas por minuto y esta impresora monocromo nos permite imprimir documentos por los dos lados de la hoja al igual que escanearlos, fotocopiarlos y enviarlos por fax rápidamente. Es muy parecida a la número 2 de la lista en cuanto a prestaciones, pero entre más de 180 compradores ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio por lo que la hemos elegido como la mejor impresora láser de Xerox de Amazon. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que le puedas echar un vistazo más profundo y conocer sus precios. Y si te sirvió de algo el video, ¡suscríbete! ¡Vamos! Recuerda que si tienes alguna experiencia con esta marca o no estás de acuerdo con la reseña, puedes comentar y darnos tu opinión sin problemas, papá. ¡Saludos!